Estamos aquí y agradecidos por haber aceptado nuestra convocatoria para que podamos conversar y a través de ustedes hacerle llegar a toda la ciudadanía, como hace varios años, una especial invitación para adornar sus frentes de casas, como así también a las vidrieras de cada uno de los comercios, con la ornamentación correspondiente a la fecha que se acerca, que es Navidad y Año Nuevo. Saben ustedes que este emprendimiento, este concurso de ornamentación de frentes de domicilios y de vidrieras para Navidad y Año Nuevo, es organizado por el Centro Industrial y Comercial de la Ciudad de Reconquista, el Instituto Superior de Formación Docente en Artes y la Municipalidad de la Ciudad de Reconquista a través de su Secretaría de Cultura y Educación. Así que bueno, en realidad este concurso debió ser anunciado con antelación, pero bueno, hubo diferentes motivos que retrasaron en la convocatoria. De todos modos, sabemos, porque recorremos la ciudad, que todavía hay muchos domicilios que por allí tal vez podrían adornarlo a su frente, como así también vidrieras, todo lo tanto redoblamos nuestra convocatoria, seguimos insistiendo a cada uno de los ciudadanos, vecinos y vecinas, que estamos a tiempo, hasta el 21 de diciembre podemos inscribirnos en la Secretaría de Cultura y Educación, en Patricio Bien y Obligado Planta Alta, para ser parte de este concurso. También sabemos que ya hay muchos domicilios y muchas vidrieras que están hermosas, hermosas, se han esmerado muchísimo, pero bueno, tenemos que inscribirnos entonces a la Secretaría de Cultura hasta el viernes 21 de diciembre, tenemos tiempo para hacerlo, porque habrá un jurado que saldrá recorrer la ciudad entre el 26 de diciembre y el 30 del mismo mes.